¿Qué pasa? Historias del más allá. Carmelita, vamos adelante, queridos amigos, más historias, Marco Aguilar de Toluca, buenas noches, Marco. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches, saluditos a toda tu audición. Gracias, mi querida. Saludos, grandes. Así está, mi querido Marco. Comenzando ya está. Sí, mi querido amigo, adelante, ¿Qué pasó? ¿Qué tienes por esta noche? Comenzaré, pues, como por comentar. Sí. En algún tiempo. Sí. El servidor estuvo trabajando en el hospital. Sí. Y pues tú sabes que ahí se se concentran todo tipo de energía. Entonces, pues, subió la dicha de trabajar en monitoreo, las cámaras, y tu servidor, pues, bueno, tenía una función, pues, que era supervisar a las las personas de intendencia. Y y pues también mando un fuerte saludo, abrazo, los que se encuentran en el turno. Uh-huh. Uh-huh. Y afortunadamente, digo, son historias que nunca, nunca van a, nunca van a pasar. Uh-huh. Uh-huh. Y las vivencias son al día. Pero la mía fue un poquito así como chistosa y y y en el momento, pues, sientes mucho impacto de miedo. Se concentran muchas emociones también. Ah. porque, ah, como me tocaba supervisar a la, al, vuelvo a repetir, pues, sí, a las personas de intendencia. Sí, señor. Se suscita una, una acción. Uh-huh. La cual había, pues, ya un, pues, sí, un difuntito, vamos, vamos a llamarlo así. Eh, eran las, como la una y media de la mañana, aproximadamente a la madrugada, perdón. Entonces, se me ocurre a mí, eh, ir a checar, ir a, 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 ir a dar el rondín, y de repente, este, llego a, a mi lugar, y empiezo así como a escuchar murmullos, ¿No? Ajá. Como, como, como si estuvieran secreteando las, las personas de intendencia, porque de hecho tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿No? Con las personas. Sí. Que luego ahí se, se, se escabullían y se iban a dormir, ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, empezamos, eh, yo a ver, eh, toda esta situación, y la primera ocasión, bueno, dices, como a la parte de arriba había un, como una, un pequeño, una pequeña sala de espera, y ahí aprovechaban algunos, pues, para irse de, 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 de la planta baja hacia el primer piso, se iban a dormir los intendencia, dije, pues, bueno, me va a dar un, un rondín, o me están jugando una broma, ¿No? Fui a dar la vuelta, y, y, no había nada, nadie. Volvía, llegué a, llegué a, otra vez, nuevamente a monitoreo, este, en un cuartito igual, me vuelvo a encerrar, y empiezo a checar las cámaras, y vuelvo a escuchar otra vez el murmullo, ¿No? Y, y así como el secreteo, ¿No? De. Sí. De, 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 así como de, eh, como estoy en secretario, platicando a, a voz muy baja, entonces, ya no, ya no me empezaba a cuadrar, ¿No? Dice, está jugando, literalmente, en la parte de atrás había un baño, me salía a asomar, y tampoco. Y, de repente, me empecé a quedar como el sueño, me empezaba a ganar el sueño, pero para esto me aviso, ¿Sabes qué? Hay un, hay un fundito, se va a llevar para el obituario, entonces, hay que sacarle registro. Voy, y nuestra función también era, pues, tomar un número de folio, pues, para ver con qué folio salía, y entregarlo y meterlo, pues, a lo habituario, ¿No? Entonces, voy, lo veo, y se me tiene, en el momento que le jalo el, efectivamente, la cinta, se destapa un poco el rostro, y lo veo. Vuelvo a regresar a mi lugar, ya tenía yo el folio, todas las descripciones totales para mi reporte, y nuevamente me empezó como a ganar el sueño. Pero en esta ocasión, me gana el sueño, y en una silla reclinable, llego, pues, que así como a, a recostarme, y escucho una voz, a la altura del oído, como si alguien estuviera en cada y me dice, no te da mal. Vuelvo, así como, a despertar, por la misma, como el miedo, ¿No? El miedo entre el miedo, y me percató de que no había nadie. Posteriormente, me salgo a al otro ronín, regreso, y nuevamente, ¿Sí? Me vuelvo a ganar el sueño, pero esta vez fue al grado que no soporté, me gana literalmente el sueño, y me empiezan a miser, me hice, de repente volteo, me desperté así, bruscamente, y vi a la persona que ya había visto y que había entregado el auditorio, pues, así, desnuda, pero fue rapidísimo el momento en el que me dijo, no te doy a dormir, pues, yo salte el brinco, y literalmente me salí así de monitoreo, y me fui a dar el ronín, ¿No? Pero así como acercándome con uno de mis compañeros, con el que nos íbamos por lo regular, o nos vamos a platicar a la medianoche. Ajá. Y le platiqué la situación. Sí. Pasó, y vuelvo a regresar, me vuelven a hablar por teléfono los oficiales, me dicen, ¿Sabes qué? Que ya se va a ir el paciente. Ajá. Y bueno, y fundí, ah, ok, y me acerco nuevamente al obituario, pero algo bien chistoso, porque en el momento que ingresamos, está un pasillo oscuro, y en el momento que íbamos, pasamos la puerta, porque hasta eso cerraban con llave, este, estábamos checando al paciente nuevamente, para corroborar dato, y nos percatamos que enfrente del obituario, había, estaba la sala de lavado. Sí. Lógico, que es donde le hacen el aseo. Ajá. Y al, obviamente, a los difuntitos. Ajá. Y había una persona ahí, y estaba abierta. Ajá. Y estaba abierta, estaba abierta, como si, si no hubieran, no, vamos, no hubieran terminado de realizar su trabajo, se encontraba ahí literalmente la, la, este, la persona desnuda, y con las luces prendidas. Y yo volteo, me volteo a ver con el oficial, le digo, oye, le digo, qué mala onda que hayan dejado al paciente así. Pero yo más he entregado, pues, por ver a la, a la persona que ya me había prácticamente expandado, me enfoco y digo, bueno, ya le tomé los datos y todo, le dije al oficial, ¿sabes qué? Voy a decirle, pues, a trabajo social que venga y que, pues, que tome cartas en el asunto, porque él, prácticamente un difuntito no se puede quedar así, o sea, y ella justamente era la hora de la cena. Dije, ¿cómo es posible que la habían dejado? Todavía dije, lo hayan dejado, ya se fueron a cena. En el momento que vamos saliendo, me encuentro a la de trabajo social en el pasillo, justamente le digo, oye, este, directo al comedor, le digo, oye, ¿qué crees? O sea, no se pasen, ¿por qué hacen esto? Y me dice, ¿qué Marco? Le digo, pues, es que hay un pacientito allá, le digo, pues, bueno, un difunto, le digo, y lo dejaron descubierto. Digo, entonces, pues, yo lo quiero, pues, que lo reportarlo para que no lo tengan así expuesto. Y dice, no, Marco, dice, no, no hay nadie. Dice, ahorita nada más el único que tenemos es el que aquí te reportamos hace como dos horas. Pues, nos regresamos por la curiosidad y en el momento que abrimos sentimos nuevamente el frío, pero la luz estaba apagada y no había nadie. No había nadie. Literalmente, este, sentí una, como ahora sí el miedo y las emociones se juntan, que hasta sentí que los cabellos se me pararon de punto. Regreso nuevamente a monitoreo. Y en monitoreo, dije, pues, bueno, ya pasó. Estaba justamente haciendo un reporte con tal de no dormirme. Cuando siento en la parte de atrás de mi respaldo, me jala, pero me sentí como el jaloneo, ¿no? Del respaldo y me fijé atrás. Y vuelvo a escuchar que me dicen, ayuda. No, pues, yo ya no sabía ni qué hacer. Ese día terminé el turno, pues, literalmente, casi también temblando y bueno, es algo que a lo mejor de tantas experiencias que tuve, es algo que sí quedó muy marcado en mí, ¿no? Porque es donde, al principio, pues, bueno, yo no creía, ¿no? Yo decía, bueno, pues, ya se murió, pues, ya literalmente pasó a mejor vida y, bueno, ya sabrás, ¿no? Pero llegan, llegas al grado o al momento en el que te consterno a todo esto y dices, pues, bueno, realmente estás rodeado de, pues, de cosas a lo mejor paranormales que aunque tú no lo quieras creer, pues, eres obligado a creerlo, ¿no? Por supuesto, claro. O por otra razón, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues, bueno, yo siempre les he tenido muchísimo respeto. Sé que un hospital se le merece todo el respeto, ¿no? En todas las áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, bueno, sí que se concentra en mucha energía y, pues, de antemano, pues, sabemos que estamos expuestos a muchas situaciones, ¿no? Claro. Después, posteriormente, perdón, después posteriormente de lo que había, de lo que había acontecido, este, se suscitaban con, pues, cuestiones también personales aquí en casa, porque empezó como la, la atención hacia mi persona. Sí. De, pues, sí, de, de, de presenciar algunas cosas a partir de ese momento. Sí. Me refiero, vamos, yo a veces escuchaba, pues, tendría yo a escuchar ruiditos aquí en mi cuarto. Ajá. Tendría yo a veces también, bueno, no me dejaba en que tampoco mi esposa que está escuchando, este, y que justamente ella también ha vivido esta parte, ¿no? Donde a veces vemos cómo nos abren y nos cierran la puerta, cómo pasan las sombras, pero todo fue a partir de ese momento, todo fue a partir de, de lo que yo viví, y digo, las energías, yo sé que a lo mejor se trasladan, o no, o no sé qué pudo haber pasado. Se inmigran. Pero siento que es lo que está, lo que se suscitó, ¿no? A partir de ese momento. Sí, efectivamente, mi querido Marco, muy cierto, lo dices bien, las energías tienden a cambiar, no permanecer en un solo punto, sino que se pueden ir, ya sea a subir, hacerse a un lado, ¿verdad? Permanecer en el mismo sitio por determinado tiempo, pero bueno, por lo regular tienden a migrar, tienden a cambiar. Y esa era la, la pregunta que te hacías, ¿verdad? Sí. Así es, mi querido Marco. Pues sí, efectivamente se cambian, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que para mí. No permanece en el mismo sitio. Fue, fue algo, la verdad, pues muy, para mí. Sí. Pues algo, pues no, no normal, ¿no? Cotidiano, lo que uno está acostumbrado. Sí. Yo como, como siempre llegaba y pues bueno, era de llegar, dar el recorrido, llegar a mi lugar, ¿no? A mi sitio de origen. Pero después de que suscitaron estas cosas, pues literalmente, digo, nunca, al menos hasta es fecha que nunca se me ha olvidado el rostro de la persona, porque hasta la vi literalmente hincada en el momento que me volteo. Sí. Estaba hincada como si estuviera a la altura de mi oído. Efectivamente. Literalmente me me lo dijo así, levántate, ¿no? Pero me gritó en un tono en el cual pues sentí el impacto, ¿sí? Subo al primer piso y literalmente no había nadie, yo, yo estaba con el miedo, pero en ese momento llegas al grado en el que pues le quieres contar a alguien y no hay nadie en los pasillos a las una y media de la madrugada. Ay. No, 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 o sea, la verdad es que un hospital está muy, bueno, vuelvo a repetir, en el ámbito laboral pues. Sí. Tienen muchas a lo mejor restricciones, pero en el momento pues también sabemos que las energías se presentan de una o de otra manera, ¿no? Así es. Como constantemente también me ha pasado, ¿no? Ajá. Soy una de las personas que a lo mejor pues tiende a tener como ese 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 bono. Sí, sí, me amigo. O de poder ver, ¿no? Porque a pesar de que vuelvo a repetir, no lo cree. Ajá. Tienes sobre ella, eso es obligado a creerlo en el momento que 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 pasa, ¿no? Ajá. Sí, pero eso prácticamente fue lo que lo que a mí me pasó, ¿no? Bueno, mi querido Marco, y con eso quiero decir que has de tener material pues para llenar dos programas al mismo tiempo, ¿no? La verdad. Muchas historias, muchas experiencias. Sí, la verdad es que sí. Qué bueno mi Marco. Híjole. Qué bueno, eso quiere decir que seguido nos vas a pasar a visitar. Claro que sí. Para contarnos historias, amigo. Y de 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 verdad agradezco también la atención, ¿no? No, hombre, al contrario, amigo. Que todos los los radioescuchas que ahorita ya también me tocó escuchar bastante. Ajá. Pues bueno, de antemano sé que yo soy el único y pues gracias a ustedes por seguir nutriendo esta cultura, ¿no? Que es lo que llena. Claro. Hasta lo quita la bella, ¿no? Eso. Igualmente pecte mundialmente. Exactamente. Muy bien, mi Marco. Pues querido amigo, muchas gracias por haber llamado, te esperamos para la próxima, ojalá sea muy pronto, y nos vuelvas a regalar una de tus historias, de esas historias que has vivido en carne propia. Claro que sí, Raúl, de verdad. Rubén. Muchísimas gracias, saluditos nuevamente a Carmelita. Cómo no, aquí la tienes. Gracias. Gracias, Marcos, saludos para ti. Saludo, Marcos. Gracias, amigo. Que pase bonita noche. Igualmente, hasta luego, bonita noche. Hasta luego. Adiós. Historias del más allá.